Estamos grabando un video en nuestro nuevo juguete. Estrenando. Estrenando un jet. Claro que sí. ¿Dónde es raza? Por aquí. Quique, el fotógrafo de las estrellas. Saludos, saludos. Este buen amigo Quique Espinosa. Gracias. Preséntate. ¿Qué tal? Soy Luis Daniel, segunda voz y bajo sexto de Grupo Atractivo. Saludos. Aquí Juanito García, Bajo Eléctrico. ¿Qué grupote? ¿Qué tal? Irvin Torres, baterista del grupo. ¿Qué tal mi gente? Soy Luis Cano, acordeonista y primera voz del grupo Atractivo. Y yo, la manager que está cansada. Estamos bien madreados, ¿verdad, muchachos? Pueden mirarlo. Puro trabajo. Puro trabajo aquí en Monterrey, Nuevo León. Gracias, pero aquí andamos. Monterrey, Nuevo León. Monterrey, Nuevo León testigo de que nace una nueva etapa y esta etapa es de Atractivo, pisando, tiras regias. Por primera vez, no, pero sí de esta manera. Ya en otros escenarios, de otra manera. Como, ¿cuándo habían estado acá? Estuvimos el año pasadito. Fue como el 2 de diciembre, es que vinimos a Santa Catarina. Y ahorita pues ya nos vamos acercando un poquito más aquí a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Ya están conociéndolos más. Ayer estuvieron la presentación en el Mons y los que estuvieron ahí pues ya presenciaron que Cotorreo traen bien chido. Y es algo muy padre que estuvieron en el escenario con segundo mando, con estridente. La presentación también del show de mi amigo Pepe Ramos, que él hace como Paquita. Y pues bueno, esperamos que por favor estén ahí al pendiente de todo lo que hagamos con estos chavos. Y ya saben que aquí andamos al, ahorita como 80% porque andamos. Pueden mirarlo. Estamos cansados. Estamos cansados pero aquí andamos. Con apoyo a mi gente, que nos encontramos en este proyecto Grupo Atractivo. Primeramente, de Cedral. Sorpresas de Cedral San Luis Potosí. Y el fotógrafo de las estrellas, nos lo estamos robando. Saludos, saludos. Que no conoce a Kike Espinosa. Yo sé que hay muchas personas que conocen a Kike Espinosa. Y opinan lo mismo que lo que está bien chulo, ¿verdad que sí? Míralo. Bueno, le cortamos. Un abrazo a todos y por favor sigan apoyando el grupo Atractivo.